Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy te voy a explicar cómo puedes crear la cartera de inversión definitiva. Cómo puedes construir la cartera de inversión perfecta o ideal que se adapte a tu situación personal. Prácticamente todo el mundo sabe que es recomendable repartir o diversificar nuestras inversiones en diferentes activos para reducir el riesgo. Ya sabéis, lo que se dice de no poner todos los huevos en la misma cesta porque si hacemos eso y la cesta se cae, la liamos pero bien. Ahora bien, el problema está en decidir cuántas cestas utilizamos y de qué tipo son. En cuántos activos diferentes invertimos. Creamos una cartera de renta variable y de renta fija, pero ahora con los tipos negativos la renta fija ofrece rendimientos muy bajos. Entonces, ¿invertimos tan solo en bolsa? ¿Le metemos también a la cartera activos inmobiliarios o incluso bitcoin? En este vídeo vamos a responder a todas esas preguntas. Voy a tratar de arrojar un poco de luz sobre este tema y despejar todas las dudas que os puedan surgir para que cuando acabéis de ver este vídeo sepáis crear vuestro portfolio de inversión ideal. ¿Cómo crear tu cartera de inversión perfecta? ¡Prepárate porque empezamos! La primera idea que creo que es súper importante entender es que la cartera o portfolio ideal cambia según la persona. Es decir, que no existe una única cartera de inversión perfecta que sea ideal para todo el mundo. No, porque cada uno tiene sus propias circunstancias, conocimientos, tolerancia al riesgo, etc. Y es que yo, por ejemplo, le podría recomendar a alguien que invirtiera en un negocio en concreto o en un fondo porque lo he estudiado muchísimo y tengo una gran convicción en esa inversión. Pero quizás esa inversión no es la ideal para esa persona porque a lo mejor no conoce tanto la empresa y eso le genera muchas dudas o simplemente no es capaz de gestionar bien la volatilidad del mercado y dormir tranquilo por las noches. Así que esa es la primera idea que quiero que quede bien clara. La cartera de inversión perfecta o definitiva es aquella que mejor se adapta a ti. No hay una única fórmula o cartera ideal para todo el mundo. Genial. Y una vez dicho esto, vamos a intentar aportar soluciones para que cualquiera de vosotros pueda confeccionar su propia cartera. Para que podáis elegir dónde invertir y cuánto. Es decir, en qué activos vamos a meter nuestro dinero y en qué proporciones. Esto es lo que se conoce en el sector como Asset Allocation o Asignación de Activos. Y como comenté en uno de mis primeros vídeos del canal, es la decisión más importante que debe tomar un inversor. Así que ya sabes, presta atención y quédate hasta el final del vídeo porque te aseguro que valdrá la pena. Genial entonces, ¿cómo podemos definir nuestra cartera de inversión ideal? Pues pasemos a ver varias opciones a continuación. Como he mencionado anteriormente, no hay una cartera ideal para todo el mundo, puesto que lo más importante es que la cartera se adapte a cada inversor. Y teniendo en cuenta esto, parece bastante obvio que tampoco habrá un único método para formar una cartera ideal, sino que tenemos diferentes opciones para hacerlo. Así que bueno, ahora os voy a mostrar varias alternativas para hacerlo y luego que cada uno elija la que le parezca mejor. El primer método y más sencillo para definir tu asignación de activos o asset allocation es seguir una famosa regla basada en la edad. Esta regla menciona que el porcentaje que debes invertir en renta variable es el equivalente a 110 menos tu edad. De esta forma, si por ejemplo eres una persona de 30 años, deberías invertir un 80% en renta variable y un 20% en renta fija. 110 menos tu edad, que en este caso serían 30 años, es igual a 80. Y ese es el porcentaje que deberías invertir en renta variable. Y ya está. Así de fácil. Vale, y ahora seguramente os estaréis preguntando si esto tiene sentido realmente o no. Y por qué esta regla decide invertir tan solo en renta variable y en renta fija. Pues lo primero que debemos entender aquí es que la renta variable y renta fija se complementan a la hora de formar una cartera de inversión. Y que, aunque se puedan añadir otros activos, con estos dos ya se pueden crear diferentes carteras para diferentes perfiles de riesgo. Tenemos que tener en cuenta que la renta variable, es decir, las acciones, son el activo que más puede impulsar nuestra cartera. Las acciones ofrecen rentabilidades más altas que los bonos, renta fija, pero también son más volátiles y por eso se las considera más arriesgadas. Es decir, que con las acciones puedes ganar más que con los bonos. La rentabilidad esperada suele ser mayor, pero también puedes perder más o sufrir caídas más bruscas. Entonces, ¿en qué se basa esta regla que hemos visto? Pues la idea principal de esta regla se centra en que cuanto más joven es un inversor, más tiempo tiene por delante para recuperarse de las caídas del mercado. Y por ese motivo, más arriesgada puede ser su cartera. Y es por eso que se considera que cuanto más joven eres, pues más dinero deberías tener en renta variable. Ya que la bolsa ofrecerá un mayor crecimiento y si se producen caídas en el mercado, tendrás tiempo para recuperarte. Y así de sencillo sería este primer método para empezar a construir nuestra cartera. Ahora bien, aunque esta regla puede servir de guía para muchas personas, quizás podamos afinarla un poco más y mejorarla para poder definir mejor nuestra cartera ideal. Así que ahora pasemos a ver una versión mejorada de esta regla. Pero antes decirte que si te está gustando el vídeo, me dejes un buen me gusta para apoyarme y por supuesto que te suscribas al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Y ahora sí, pasemos a ver la versión 2.0 de este método. Aunque la primera regla puede ser útil, además de la edad, hay que tener más factores que debemos tener en cuenta a la hora de crear una cartera que se adapte a nosotros. Hay más variables que podemos incluir para determinar nuestro perfil de inversor y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Y es precisamente por eso que las firmas de inversión más reconocidas del mundo y los servicios de RoboAdvisor utilizan un cuestionario para crear una cartera que esté bien adaptada a ti. Pero para que veáis bien de qué estamos hablando, pasemos a ver un ejemplo real de cómo sería uno de estos cuestionarios que pretenden determinar nuestro perfil como inversores. Veamos pues el método que utilizan los líderes del sector, los creadores de la inversión pasiva o indexada. Pasemos a ver qué herramientas utiliza Vanguard para determinar cuál sería nuestra cartera ideal. Vale, entonces pasemos a realizar el cuestionario de Vanguard. Comentar que os he dejado el link a este cuestionario en la descripción del vídeo. Lo primero que deberíamos hacer sería aceptar las condiciones de uso. Y a continuación, ya podemos ver cómo Vanguard nos muestra una serie de preguntas. La primera pregunta nos dice que ¿cuándo tenemos pensado empezar a sacar el dinero que tenemos invertido? ¿Cuándo planeamos retirar nuestro dinero de las inversiones? Así que deberíamos contestar de la forma más sincera posible. En mi caso pondré, por ejemplo, más de 15 años. La segunda pregunta nos dice que una vez que empecemos a retirar el dinero, ¿en cuánto tiempo pensamos gastarlo? Y aquí pues tenemos que volver a responder de la forma más sensata posible. Yo, por ejemplo, pondré 6 a 10 años. En la tercera, nos pregunta ¿en qué plazo estamos pensando cuando decimos que hacemos una inversión a largo plazo? En mi caso pondré más de 8 años. En la cuarta pregunta, Vanguard nos comenta que desde septiembre de 2008 hasta noviembre de 2008, las acciones perdieron más de un 31% de su valor. Y que si nosotros hubiéramos tenido acciones durante ese periodo de tiempo y hubiéramos perdido un 31% en 3 meses, ¿qué hubiéramos hecho? Y en mi caso, como soy muy valiente, pues he indicado que compraría más. Ya sabéis lo que dice Warren Buffett, sea avaricioso cuando los demás sean temerosos. 5. Generalmente prefiero inversiones con poca fluctuación en su valor y estoy dispuesto a aceptar ese bajo retorno asociado con esas inversiones. Pues en mi caso diré que estoy fuertemente en desacuerdo con esta afirmación. Pasemos ya a la pregunta 6. Cuando el mercado baja, tiendo a vender las posiciones de mis activos más arriesgados e invertirlos en aquellos activos monetarios que son más seguros. Pues yo diré que estoy en desacuerdo con esta afirmación. Pregunta 7. ¿Invertiría en un fondo o ETF solamente basado en una conversación con un amigo, compañero de trabajo o similar? Pues obviamente aquí tengo que poner que desacuerdo. Siempre tenemos que formarnos por nuestra cuenta y estar seguros de dónde invertimos nuestro dinero. No podemos invertir tan solo basándonos en opiniones de terceros. En la pregunta 8, Vanguard nos comenta que desde septiembre de 2008 hasta octubre de 2008 los bonos perdieron cerca de un 4% y que si hubiéramos mantenido una inversión en bonos y hubiéramos perdido casi un 4% en dos meses, ¿qué hubiéramos hecho? Y como sabéis que yo soy fan de las inversiones periódicas, pues indicaré que invertir más. Pregunta 9. El gráfico siguiente muestra la mayor pérdida en un año y la mayor ganancia en un año de tres diferentes hipotéticas inversiones de 10.000 dólares. Una vez visto este potencial de ganancia o pérdida en un año, yo invertiría mi dinero en... Pues en mi caso voy a seleccionar la letra C. La pregunta 10 está relacionada con la estabilidad de nuestras fuentes de ingresos, ya sean fuentes de ingresos actuales, pero también a futuro. Así que en mi caso pondré que más o menos estables. En la pregunta 11, Vanguard nos pregunta sobre nuestra experiencia a la hora de invertir en fondos o en ETFs sobre acciones o bonos. O bueno, también invertir individualmente en los mismos activos, si consideramos que tenemos experiencia o no. En mi caso pondré que tengo experiencia. Y por último, deberíamos indicar nuestro asset allocation actual. Y si no tenemos nada invertido, pues lo dejaríamos tal cual. Es decir, el 100% disponible en reservas a corto plazo. Así que vayamos ya a ver los resultados de este cuestionario. Y como podemos observar, el asset allocation que me propone Vanguard basándose en mis respuestas sería invertir un 20% en bonos y un 80% en acciones. Y este sería el método que utiliza la gestora Vanguard para determinar cuál sería nuestro asset allocation, ideal o el más adecuado. Según mi opinión, tiene bastante más sentido hacerlo de esta forma que con la primera regla. Si queréis ver otro ejemplo, os comparto en la descripción el link al cuestionario de Indexa Capital, que es el Robo Advisor líder en España y el cual ya he analizado anteriormente en mi canal. Os dejo los dos enlaces de los cuestionarios en la descripción del vídeo. Eso sí, aunque hayamos visto dos formas para empezar a construir nuestra cartera ideal, hay que tener en cuenta que la última palabra la tenemos nosotros. Y aunque formar una cartera de renta fija y renta variable quizás sea lo más común, hay más opciones de inversión. No solo tenemos las acciones y los bonos, sino que también tenemos otros activos como el oro, los inmuebles o incluso el Bitcoin. Cada uno debe invertir en aquello que conozca y que se sienta bien a gusto, en aquello que tenga convicción. En mi caso, por ejemplo, ya comenté que había comprado algo de Bitcoin para mi cartera porque quiero tener exposición a ese activo. Pero por supuesto, puede que para otra persona no tenga ningún sentido. Como he dicho, la mejor cartera es aquella que mejor se adapta a cada inversor, tanto a su perfil de riesgo como a sus conocimientos. Así que espero que este vídeo te ayude a reflexionar y que con las herramientas que te he compartido puedas definir mejor tu asset allocation. No obstante, aún queda mucho más que contar en este canal. Una vez hemos definido los activos que queremos tener en nuestra cartera y su porcentaje, aún nos faltarían más cosas por hacer. Imagina que has decidido invertir el 80% en acciones y el 20% restante en renta fija. Eso está muy bien. Pero, ¿en qué acciones inviertes? ¿De qué países? Y lo mismo ocurre con la renta fija. Tenemos muchas opciones disponibles para cada tipo de activo. Así que, como aún tenemos mucho que contar, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones, porque en los próximos vídeos veremos algunos ejemplos de las mejores carteras para diferentes tipos de inversores. Y, por supuesto, explicaremos cómo podemos replicarlas. Pero, como he dicho, eso lo dejamos para el próximo día. Que si no, quedaría este vídeo demasiado largo. Así que, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, apóyame con un buen me gusta y, por supuesto, recuerda suscribirte al canal porque seguiremos hablando de las mejores inversiones en invertir para conseguir. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!